El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, calificó de falacias, inventos y burdas mentiras las críticas que hacen la senadora y el alcalde de Boston, Linda Dursena Forri, y también Martin Walsh, de regularización. Nuestra compañera Cornelia Mota se encuentra en el Palacio Nacional con más informaciones. Cornelia, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la República Dominicana está preparada para defender su soberanía en cualquier escenario. Además, confía en que el país saldrá airoso de esta campaña de descrédito. Asimismo, calificó de pretextos electorarios las declaraciones del alcalde de Boston, quien se suma al llamado de boicotear el turismo dominicano. Lo que se ha dicho y ha quedado bien establecido son falacias, inventos, burdas mentiras, muy fácil de demostrar. Y eso habla muy mal de la autoridad moral de quienes patrocinan esta campaña. Pina Toribio consideró, además, que el expresidente Leonel Fernández defendería el país con gran lucimiento ante los organismos internacionales. Y lo único que le puedo decir es que la República Dominicana está cumpliendo, y el gobierno de la República Dominicana está cumpliendo con su deber de respetar fundamentalmente la soberanía del país y el derecho que tiene el mismo a disponer todo lo relativo a la migración de extranjeros. El funcionario dijo, además, que el presidente Danilo Medina ha manejado el tema migratorio con mucha sensatez. Esto en respuesta a las declaraciones de Marino Vinicio Castillo, quien dijo que el gobierno ha fracasado en la defensa de la soberanía nacional. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Cornelia, por este informe.